Piojito Entonces Piojito Que la otra La otra semana ¿Qué dijo el alcalde? Entonces ¿Qué dice el alcalde? La otra semana ¿Qué dijo el alcalde? La otra semana Que la otra semana venían los combos Todavía no Piojito sabes porque Piojito es la mano derecha El alcalde Ya le había dicho que para mediados de junio Pero ya vamos a finales Y nada Hoy dije que la otra semana Hoy dije que el otro mes Ah no que la otra semana dijo Es que Piojito Vos le tienes que recordar al alcalde Yo creo que a él se le olvida ¿Te le olvida? ¿Tiene compromiso? Sí ¿Qué pasa bien? Ah Pasa bien ocupado ¿Vas? Sí ocupado Sí hombre A él no tiene tiempo De estar pensando en combos ¿Vas? No Él tiene cosas más importantes que hacer Lo de la calle Lo de la calle Más ahorita que están todas agrietadas por la lluvia Vieras como están las calles Tienes que arreglarlo Hoyos por aquí Hoyos por allá En todos lados hay hoyos ahorita Sí La carta Sí 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 La verdad tiene muchas cosas en la cabeza ahorita Hay muchas cosas que van a poder Los combos Ah por eso es que no Cuando vengan ya Ya vamos a poder bailar Cuando vengan Y que tan cierto es que no van a venir todos los combos Solo los que Lo que él diga ¿Es verdad eso? Lo que diga él Pues allá no van a estar todos los combos Pues Quizás no Quizás no Quizás solo el de aquí El de aquí El de aquí El de aquí Solo eso para no estar Sí Ya ven es que Piojito es el que sabe Piojito es el que sabe Nosotros aquí solo acatamos las órdenes Que Piojito nos dice Ya ven los tres combos van a estar Los demás miren Viajes aquí Viajes aquí Viajes aquí Viajes allá Uy Piojito ¿Y cómo estás Piojito? Todo bien ¿Y tu novio? Trabajaba para acá ¿Anda trabajando? Sí ¿Y tu hermano? Él viene más tarde Ya Pero yo ya tengo días de no verlo ¿Qué tiene? En la noche viene En la noche viene ahora Nocturno se ha hecho Dios Sí Nocturno 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 se ha hecho Dios Nocturno Ah Inverno Hoy lo voy a fregar Si lo veo lo voy a fregar Y le voy a decir que el turno de la noche le han dado El turno de la noche le han dado Y a vos el de día A viernes de día ¿A qué horas te vas Piojito? A lo común me voy ¿A qué horas te vas pues? Como las siete Como las siete te vas Sí ¿Te viene a traer tu novia? Sí a veces me viene a traer A veces Cuando trabajan Pasan de ella Y no es para casa de mis sueños ¿Y con quién vivís pues? Con mi mamá Con tu mamá vivís Sí ¿Y cómo está tu mamá? ¿Ah? ¿Cómo está tu mamá? Bien ¿Está bien? Bien, trabajando ¿Trabajando? Sí ¿De qué trabaja tu mamá? ¿De lavar ropa? ¿Lava ropa? ¿Lava ropa? Sí ¿La tuya, la de Yoba y la de ella? Sí ¿Y la mía? Sí ¿Y le pagan a la mamá? Le pagan Le pagan Le llevas dinero a tu mamá vos Sí De verdad Calga Y piojito gran calor que está haciendo ¿Y hoy no has hecho mandados? Como no he hecho un niño ¿Ya hiciste? Me faltan otros cada día ¿Cuántos te dan por los mandados? Dos coras ¿Dos coras por cada mandado? Sí ¿Y cuántos mandados hacen en el día? Como unos cinco pesos ¿Como unos cinco pesos te salen de mandado? Sí ¿Estás bien? ¿De esos cinco pesos cuánto le das a tu mamá? Tres ¿Tres le das? Sí ¿Te quedas con dos vos? Sí, con dos de ti ¿Y tu novia no le manda dinero a tu mamá? Sí No, ahorita está trabajando ¿Por eso? ¿Y ella no le manda dinero a tu mamá? Tal vez le vas a mandar, me dijo Ayer ¿De verdad? Sí ¿Te dijo que tal vez le manda? Sí Cuando le paguen ¿Y cuándo le pagan? La clase más ¿Cada cuánto le pagan a ella, viejito? Al mes ¿Al mes le pagan? Sí se siente una eternidad eso se siente mucho tiempo bueno entonces vamos a esperar que vengan los hombres si, a esperar aló hola no, mucho calor ya voy a llegar vaya aló va piojito que piojito es el que me informa a mi todo lo que le dice el encargado de ahí de la alcaldía entonces piojito es que la otra semana van a estar los combos porque ahorita el alcalde miren me está hablando el oso estoy grabando un video ya ven que él siempre me ama y dice que ahorita el alcalde no tiene mente para estar pensando en los combos sino que tiene que arreglar las calles ahorita va piojito ven para emparejar los barrancos primero ay dios pero todo para que no le quede ni uno para que no le quede ni uno hay un poco más ¿Halo? 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 ¿Cómo estás? Trabajando. Hay que emparejarlo para arrancar el día de la niña Ceci primera vez. Pues sí. Va que sí, va. O sea que eso nunca va a pasar ya. ¿Ahí estabas contento o va? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Qué? Contenta. ¿De verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Llevaste a la muchacha al suple? ¿Eh? ¿La llevaste al suple? ¿La vino ayer? ¿No vino ayer? No. ¿Pero primero la llevas al hospital? Sí. Ya sé. ¿Cómo te dijo? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¿Cómo te dijo? ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡De verdad, piojito! Sí. Va. Primero la llevas al hospital, ¿va? Sí. ¿Cómo te dijo? Sí. Me recuerda Please. Ahí no me acuerdo la hasta acá. Ah, ah. Aquí la llevo. ¿Qué rico? Cal Res. ¿Qué rico? Este p song es pícaro, ¿ve? Sofícario pство. Ya te vi. O sea que, ¿Vos llevas a tu novie ya al motel? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Y eso cada cuánto...? ¿a veces? ¿a veces? cuando cae el pisto mire pues cuando cae el pisto se la llevas es pícaro o sea que te dieron bendición ayer ¿quien te dio bendición? Jorge y el otro Jorge Jorge callejeando el te dio bendición si y le llevaste algo a tu mamá si que le llevaste café listo café listo tu mamá toma café va si en la mañana le gusta el café a vos tambien a mi tambien miren que aqui esta bien fresco ya hasta sueño me dio porque ya me ya me ya me dio sueño es que ya me ya me siento tranquila creo ya se me quito el calor el calor desespera el calor desespera el calor desespera menos mal y encontre este lavanca sola y no esta lluvia ya va a llover y tampoco se hace lluvia ¿crees que llueva? no 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 tal vez no llueve a dos horas la puerta y si no va a llover hasta mas noche yo como ahora me voy a ir a las 6 a las 6 se va a ir? si a las 6 hay que estar temprano en la casa si y vos? solo como me voy a las 7 ya estoy a las 8 ya estoy en la casa solo comes? si y a donde comes? aqui quien te da comida? ah de la gente que viene a dejar? si ahh que viene a dejar tamales de verdad tamales, frijoles, huevos que rico plátano porque lo vienen a dejar y café y café y café si entonces vos esperas que vengan ellos para que den comida y de ahí te vas? si de ahí me voy esta bueno esta bueno piojito esta bueno piojito y yo va a quedarse en iglesia piojito? a mi solo a eso va? si y y cuando hay cosas de actividades se pone a arreglar cosas para decir ah de verdad? si a mi esa si llamamos antes y vos ya no vas? como? no a misa voy los domingos los domingos? si a que horas es la misa? a las 8 a las 8 es? de la mañana vas a la misa? si esta bueno y de ahí me vengo para acá y de ahí te venís para acá a hacer los mandados? y hacer los mandados esta bien esta bien esta bien bueno pues vamos a esperar que la otra semana vengan los combos entonces así como dice piojito porque ya ya le dieron el aval que la otra semana van a estar los combos aquí a que vea piojito si nos esta mintiendo jajaja a que vea porque nosotros ya creímos verdad que la otra semana van a estar los combos a que vea si me esta mintiendo ya no le voy a hablar si me esta mintiendo aunque tal ya no me habla no건 eso y ya está vaya estás bueno vaya usted vaya bueno Vamos muertos salud 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 mi amor